En cuestión de minutos, supuestos secretos y falsas informaciones acerca de Oswald recorren el mundo. Ya se ha creado una leyenda oficial y los medios de comunicación empiezan a trabajar. Las relucientes mentiras oficiales y el esplendor épico del entierro de JFK confundirían a cualquiera. Cuanto mayores son las mentiras, si están bien disfrazadas, más las cree el pueblo.